Hoy por fin estamos todos de vuelta Cuando llegas a Falou y saltas ¿Si? Y gritas OE 3, 2, 1 ¡SAPALA WEE! OE 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 Ay que lo tiras pa trás tu Va tu que no salen eh ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡No me tiro! ¡No me tiro! ¡No hay olas! ¡No hay olas! ¡Ahora! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre que no hay olas! ¡No podemos ir en una ponte! ¡Si lo llegas a meter, lo mata! Jesús casi muere en el video de hoy. Una locura. He visto a Jesús morir antes mis ojos. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Es ahora, es ahora! ¡Muele! ¡Muele! ¡Wow! ¿Te has combinado de lo que te acaba de pasar? Casi me mato, chaval. Casi muere, tía. Casi me ahogo ahí, ¿eh? ¡Yeah! ¡Oh! ¡Qué loco! ¡Qué locura! ¡Pena, pena, pena! ¡Solo te va a llevar! ¡Cógete, cógete muy fuerte! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Corre, sube! ¡Ahora lo tienes, lo tienes! ¡Se están malentonando, eh! ¡Vente, vente, que se están malentonando! ¡Ahora! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, que te viene una, eh! ¡Para dejarme de pie! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Qué locura! ¡Wow, chaval! ¡Wow, mueres, eh! ¡Wow! ¡Bien! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Bien! ¡Aquién pasa seco! Enseña, enséñate tuaje, Juan. Mira el tatuaje. ¡Goooooo! 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 ¡Noooooo! ¡Qué bueno! Voy a hacer unos palmitos ¡Vamos! Vale, vale ¡Vamos! Vamos! Oh, perfecta! ¡Vamos! Oh, vamos! ¡Vamos! Yes, yes! Luego te tenés que tener que tener que tener que tener que salir aquí y te voy a pegar. Del mar pasamos a los karts, primera vez vamos a ver que tal será A ver pronto el casco, que tengo que verificar que esté bien el casco, por favor, que no voy a hacer nada A ver, un momento Ah, 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 para, 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 para Vale Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo lo veía y estaba estrellado Chavales, primer vídeo con el coche de Javi Todavía no tiene carnet Llevamos dos años Para que se saque el carnet No tiene intenciones todavía, pero bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bono, Bono, Bono Ay, Ayulty Uy se ha arreglado muy bien Lo has clavao que epico que esta adentro Perfecto, eh ala desde dentro desde el coche pensaba que nos pasábamos lo echo desde dentro parecia que usábamos por aqui Batú Perfecto, perfecto otra vez Si es que ya le has pillado el truco Mola desde adentro Desde adentro es brutal eh Si si si, Fran esta cagaito eh Del volante se me han hecho callos Y como negro eh Si si si, esto me motiva a sacarme el carro Vale 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 Y despues de casi morir en el mar Tener accidentes con los cars Y aparcar de rapando con mi coche, tengo que daros una gran noticia Y es que justamente hoy se estrenan Los últimos capítulos de Rabia Ya sabéis que Rabia es esta serie que hice con más youtubers y tiktokers Que salió la semana pasada Pues justo hoy tenéis los últimos capítulos En la descripción os dejo el link para que vayáis a verlo Y ahora estoy aquí con Juanito y con Hugo Porque van a reaccionar a mi escena más épica Me he hecho hasta osanguis para verlo Es una escena en la que mato a alguien Así que sin más dilación vamos a verla El sacrificado Aquí votamos al que creíamos que era el asesino Porque tienes cara de que lo rayado Estábamos rayados todos Eh Estábamos tensos Ya eh Ves Y votamos todos a Andrea porque queríamos crear la asesina Y ojito a mi Ojo Que coño Que bueno Mi cara de asesino era una locura Ya eh Uy si pero que ha Ya bueno la gente se tri rayó conmigo Todos se pensaban que yo era el asesino Y tu que pensaste Yo nada yo lo disfruté como nunca Osea cojo una botella y ayer le diera así Pero es que cuando le pegas te vas en plan Yo no he hecho nada vale Si gracias ¿Te has visto no? Yo no soy de impostor Y después de esto pues obviamente todas las sospechas que van a mi Después hicimos una votación en la que la gente me echó a mi las culpas Y bueno no os spoileo más Si queréis saber que pasó y si queréis ver la serie completa En descripción tenéis el link para ir a verla Os lo recomiendo 100% porque ha quedado una serie espectacular Y eso link en descripción Nos vemos el miércoles con un nuevo vídeo Chao